La Cola Feliz Encuentro con las realidades y el mundo Con Mariela Celis y Nelson Boccarada Circuito Éxitos Seguimos con más de La Cola Feliz Armando Álvarez está con nosotros Director del Grupo Teatral Esquene Director Teatral Nos va a contar acerca del taller online de supervivencia Creativa en Guardando las Distancias ¿Cómo te va? Sabemos que estás en Buenos Aires, gracias por atendernos Y cuéntanos de esta idea Que se les ocurrió Gracias Mariela, gracias por la invitación Y es un placer estar acá y compartir Una vez más con ustedes Bueno, mira, es una idea que Todo lo que pasó del COVID Y todo el mundo haciendo talleres online Y todo lo demás, vimos con resquemor Algunos que nos parecían buenas ideas Otros que no llegaban Hacia el lugar que nosotros Pensamos que es el lado correcto Esto de adaptar el teatro a la plataforma ¿Quién debe ceder la plataforma al teatro? Es como complicado Y entonces decidimos hacerlo de la manera complicada Como lo hace Esquena casi siempre Que dijimos, si vamos a hacerlo Vamos a hacer un taller montaje Entonces teniendo la posibilidad Sabiendo que estábamos en diferentes partes del mundo Porque el taller no solo lo dicté yo Sino que Daniel Daneri Que está en Caracas Hizo la parte de Dramaturgia la primera semana Luego vino Basilio que está en España En Oviedo Hizo la segunda semana de comprensión de texto Luego Juan Carlos en Caracas Juan Carlos Ogando Hizo la parte de iniciar el personaje Y luego llegué yo que estuve en Buenos Aires A hacer la parte de dirección Para hacer un espectáculo Diseñado desde el inicio Específicamente para el disfrute de la plataforma Zoom Pero eso sí, emulando lo más posible Y creo que se consiguió la experiencia de ir a una sala teatral De hecho desde el momento que la gente entra Hay música de sala Está viendo un programa de mano en sus pantallas Se les da la palabra de bienvenida Comienza la función Y luego de la función Hay un pequeño conversatorio con los creadores Sobre cómo fue que llegamos a hacer esto La semana pasada hicimos tres funciones Que se agotaron pero rapidísimo Y ahora estamos repitiendo dos veces más ¿Cómo es, digamos, la dinámica Para entrar y disfrutar De estas funciones que van a tener? Es sencillísimo Simplemente visitan Eskenateatro.com La página web del grupo Eskenateatro Es S-K-E-N-A Teatro.com Y entonces van a poder tener Tres opciones de adquirir las entradas Porque hay que hacerlo así Para que la gente tenga la posibilidad De ser muy fácil Puedes dar una especie de contribución al grupo Que es un precio El precio de la entrada específicamente Que es muy económico Apenas son dos dólares Porque además esto es internacional Puede comprarlo por cualquier persona De cualquier parte del mundo Y La última es la opción De no tengo ahorita la posibilidad De dar algo Pero me gustaría mucho ver el espectáculo Y Eskena se la brinda Justosamente ¿Y cuál es el plan En el corto plazo? Repetir el taller Y hacer funciones O de pronto Hacer lo que está haciendo El trasnocho Que tiene allí en su página Obras emblemáticas Que han presentado En sus salas Y que la gente puede también entrar Disfrutarlas Y pagar Fantástico Justamente Vamos a lanzar Eskena está haciendo muchas opciones De trabajo online Vamos a repetir el taller montaje Con una nueva camada de público Si quieren seguir la información Eskena Teatro En Instagram Siempre se está poniendo la información Vamos a hacer Tenemos una idea De hacer Funciones Conversatorios Por lo menos tenemos en cola Para hacer muy pronto Ay Carmela Vamos a poder transmitir Ay Carmela Para que la gente la vea Y luego poder hablar Con Tania Sarabia Basilio Álvarez José Sánchez Sinisterra Que es el autor Y bueno Ahí va Iván G Voy a estar yo Como conversar con el público Sobre la experiencia de esta obra Que además se estrenó en Caracas Hace 13 años Y tenemos En 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 la plataforma De Ticket Mundo Play Tenemos los dos montajes Dos de los montajes Con más éxito de taquilla El año pasado Que fue el tratamiento Que estuvo en la sala El trasnocho Está ahorita en Ticket Mundo Play Y bajo terapia Que estuvo en el BOD Acotando todas las funciones También está en Ticket Mundo Play Y pueden acceder Y disfrutarla En su casa En el horario Que usted desee Excelente Es que Bueno Eskena tiene Más de 40 años ¿No? Trabajando en el mundo Del teatro Y no solamente Hay Carmela La ola Que fue tremenda Sí Puesta en escena Enemigo del Pueblo Hamlet Rojo Que también Bueno Fue increíble Ustedes tienen Un montón de obras Bien interesantes Que han sido Preferidas Y favoritas del público Llenando salas Bueno Las redes sociales O el correo Para que tengan más información Lo que nos están escuchando Bueno Súper sencillo Eskenateatro.com Ahí van a tener acceso En específico Guardando las distancias Que las funciones son hoy A las 6 de la tarde Hora Caracas Y mañana igual A las 6 de la tarde Hora Caracas Las dos últimas funciones Y Eskenateatro Eskenateatro Arroba Eskenateatro En Instagram Todo es Eskenateatro Todas las redes En YouTube También es Eskenateatro Simplemente síganos por ahí Porque tenemos muchas actividades Venimos con todo Para seguir llevando Un poco de cultura Arte Y sensibilización A todo el mundo Que tanto hace falta En estos momentos Dentro De De